Vamos a presentar una primera parte de una grabación en un foro sobre la violencia intrafamiliar en la Casa de la Mujer en la que Stanislav Zuleta pronunció una conferencia en el año 1987 y este texto editado por ACO TV nos va a servir para introducir este segundo programa en el cual tendremos en la parte segunda la intervención de José Zuleta, su hijo este es pues el homenaje que presentamos hoy y con el cual terminamos el sentido homenaje a la memoria de Stanislav Zuleta La juventud por ejemplo desde los años 60 entró en un conflicto generacional muy agudo esto se daba en Francia también, pero en Francia había tenido un desarrollo muy largo aquí se dio en una forma muy aguda, y en Francia y en Estados Unidos y en cualquier parte entró en un conflicto generacional muy agudo, quiero decir, los valores con que se formaron sus padres no eran ya sus valores y sus aspiraciones no eran ya las de sus padres la juventud se convirtió en una fuerza propia pero no encontraba ninguna manera de expresarse se vinculó a grupos más o menos dogmáticos de izquierda hizo agitación estudiantil como pudo pero los padres dejaban de ser ideales en todo caso y se produjo un fenómeno peligroso una juventud que no es capaz de investir el futuro dicho en otras palabras una juventud para la cual ser adulto es una tragedia en lo que no deja de tener cierta razón pasar de sus campos universitarios con tan poca autoridad a montar en bus y marcar tarjeta para vivir ocho horas sumergido en oficinas grises en el mejor de los casos en el caso de que no sea desempleo puro es un es una situación en la que a nadie le provoca ser adulto ni tener llegar a ser adulto es un terror es preferible seguir siendo jóvenes y estamos llenos de jóvenes artificiales no los ven por allí con sus jíqueras y sus pelos ya de muchos años tratando de ser adolescentes artificiales con sus drogas porque la droga es la búsqueda de una exaltación del presente exaltación que es tanto más importante cuanto que el futuro no tiene nada de atractivo Señal Memoria imágenes y sonidos para la historia